Estas son las paredes metálicas que permitirán la excavación de la parte occidental del paso subterráneo de la calle 94 con novena. Era una de las hitos más importantes y más complejos porque no se podía trabajar en el lado occidente, digamos, del deprimido. El IDU terminó la instalación de más de 26 mil metros lineales de estas piezas, que equivalen a la distancia que hay entre la localidad de Bosa y la 170 con Autopista Norte. Terminado empezamos a hacer la estación de bombeo, que es un hito muy importante porque es excavar casi un edificio de cuatro pisos. Entonces, eso se requiere necesariamente, esos dos hitos tan importantes se requieren. El distrito se ratificó en que una vez superada esta fase de la obra, que es una de las más críticas, la construcción se entregará el próximo año. Posiblemente lo más seguro es que lo entreguemos en marzo. En diciembre se pondrán en servicio los carriles de la NQS que conducen hacia el norte y hacia el sur, además del puente peatonal. La carrera 19 se pondrá en operación en octubre. La carrera 19 se pondrá en estos 18 días. Gracias.